Música Me engañas incursamente tú que no sabes Los cielos me vuelven el popo y popo a popo te vas a pedir Música Música Promesas de amor eterno tú me curabas Y fuiste toda mi vida, mi consentida, mi adoración Debo darte cuando supié yo que me engañabas Era un juego que faltaba fuerza con corazón Música 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 ¡Como! ¡Como! ¡Alguna vota son todas mis ilusiones! ¡Y al vuelto dices esperanzas y mujeres! ¡Como elhstino nunca sorras cómo los jóvenes! ¡Como elkan que ahora es el physics en la lulicera! ¡Como el plus profundo!